Tratamos de animar un momento a lo que es el evento, lo que es la fiesta, lo que es la tradición nuestra y nada más sin ningún compromiso, claro que sí, nuestra idea, nuestra ideología es rescatar nuestra cultura, rescatar nuestra tradición, nuestros antepasados, nuestros padres y tal motivo. También creo que quieren demostrar los saulacaneros y las cocinieras, los que están desde el día jueves, viernes y sábado. Nosotros hoy nada más que hemos venido a comer y nada más. Yo creo que, segundo, Jenny tiene unas personas quienes están a los órdenes de él, de la ayuda, la han rogado, pues entonces ellos están desde, creo desde el jueves, entonces él quiere agradecer, él quiere agradecer de corazón porque han participado, han colaborado con él. Bueno, vamos a llamar al agromanero mayor como era, compañero Washington y a sus cocineras que están por la parte de afuera y Toni, estamos listos, preparados con la música y así vamos a recibir a las señoras cocineras. Bueno, bueno, Toni, una música cañada y por ahí para nuestras cocineras, ya que han trabajado desde jueves, viernes, sábado. Hoy les toca el descanso, hoy les vamos a dar el día libre, dice el jefe. Entonces, ya han terminado, gracias a Dios, hemos comido, hemos tomado, entonces vamos a seguir hasta largo. Así que vamos a dar el paso también, Oscarito. Claro que sí, vamos a dar ese ánimo. ¿Cómo estamos? Vamos a dar un fuerte aplauso para esta linda familia bailando aquí, ¿no es cierto? Que se escuche, que se escuche, a ver, ¿qué pasó? No se escucha nada, ya que comimos, ya que tomamos, pero ese aplauso aquí está muy débil, ¿no es cierto? Otra vez, vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Que viva familia Mainato Kinder! ¡Que viva! Bueno, ahí viene, ahora vamos a hacer el gato, ¿no es cierto? Ahí viene la palabra pandera, Toni, Dj, vamos a hacer la música. ¡Eso! ¡Que viva! Y una cocinera, va mayor también. Y esto es agua, Carmen, nos vemos. ¡Muchas gracias! Y esas palmas, alta gente lista. Y esas palmitas, vamos a dar esas palmitas. ¡Que viva la niña bautizada! ¡Que viva! ¡Que viva los orangoneros! ¡Que viva! ¡Que viva las cocineras! ¡Enrima! Ahí nos vemos cómo viene En la casa que pisa lo siento Bien, ahí nos vemos cómo viene Con su piscito Bien amarrado en su bolito Todo así como hasta la respuesta Lo que nos diga Sacrificio En la casa de la piscita Para mover la sopa ¿Dónde se la funciona? A ver si hace una cuchara mamá ¡Arriba la cuchara mamá! ¡Aso! Ahí vemos la olla Donde se hace el arroz Y luego sale ¿Cómo se sale? Con los dedos ¿Ahora ahí? ¿Dónde viene ese Ese gran clavo Con el pecho ¿No es posible? Para Para Y invitar Esta Esta fiesta de comodismo La querida familia Me iré a un poquito Muchas gracias de corazón Por lo deseos A esta cosa A las caderas Y las cocineras De las caderas Con los dedos Y la madre Quere, Y la madre Y la madre ¿Dónde viene ese El pecho Y el pecho Y el pecho Y el pecho Y la madre Y la madre Y la madre De la madre a ver que más con ahí tenemos a la señora Manuela a la señora señora estaba en la cocina cuelten las palmas por favor ¿qué pasó con esas palmas? vamos a dar esas palmitas vamos a dar esas palmitas ¿dónde estamos? la gente que le dieron por niña bautizada Shina mi caipacha licu pucci, caipi su roja caipacha licu chico como caipi nyu pachi ad pasa les puse chiquita si como caipacha si no 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 Sejora la mano de las escaleras, una mano de las escaleras, y te cuesta ca un poco de vida, pero no te cuesta. Mejora la mancha y los bienes. Hay muchas cosas. Las casas, las personas, están en la lluvia de las escaleras en la palma. Estamos a decir que en esta lluvia a la familia de la 1988, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!